¿Qué pasa con los pacientes de los nozocomios? Muchos pacientes al interior del nozocomio se contagian del virus. Incluso los propios médicos, el personal de salud que trabaja en el hospital, motivo por el cual se ha previsto esta entrega de los balones de oxígeno, que estoy seguro va a ser de gran utilidad. ¿Qué pasa con los pacientes de los nozocomios? Tenemos que estar bien preparados y agradezco muy sinceramente el apoyo de la Caja de Equipa porque esto va a servir para toda la población. Y aquí en la salud estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder ganarles a este virus que está azotando el mundo. La Caja de Equipa se presenta aquí con botellas de oxígeno, todas llenas para su uso y su uso inmediato, porque todas vienen con su manómetro listo para que puedan ser instaladas. Esperemos que esta donación pueda alcanzar las expectativas y poder cumplir, en todo caso, con la posibilidad de luchar contra este flagelo que está causando tanto dolor en el mundo. La salud no tiene precio y no sabemos en qué momento nos va a tocar estar intubados o en qué momento nos va a tocar simplemente pasar como asintomáticos. Es mejor no exponerse. Hay que usar la mascarilla correctamente, el protector facial, guardar la distancia. Gracias. 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 Gracias.